...hicotecas, sitios públicos o aglomeración por los contagios de la COVID-19. Pero ahora nos vamos a ir inmediatamente con Melisa Rodríguez hasta San Miguel, que se encuentra con padres de familia que denuncia que menores de edad estarían asistiendo a clases con contagiados de la COVID-19. Buenas tardes, Melisa. Buenas tardes, Lady. Estamos en los exteriores del Colegio Santísima Cruz. Y te quiero contar acá en San Miguel que niños de secundaria y primaria se han contagiado un aproximado de 15 en este colegio y estamos con padres de familia que están pidiendo la no presencialidad, que las criaturas vuelvan a la virtualidad por un contagio masivo prácticamente. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Hemos venido ya al colegio a hablar con la directora. No hemos hecho una carta formal exigiendo que durante esta semana que es de periodo de exámenes, que por favor sea virtual, pero nos dicen que ellos se rigen al... Melisa, ¿qué te parece si regreso contigo en unos segundos? Porque efectivamente padres de familia estarían reclamando que menores de edad están asistiendo contagiados de la COVID-19 a la escuela. Ahora, ellos están a las afueras del colegio reclamando la situación. Pero vamos a ir con el doctor Marco Almería, experto en salud pública, que está con nosotros en el set. Con él vamos a hablar, doctor, buenas tardes. Vamos a hablar con usted el día de todo lo que sucede con la viruela del mono. Pero, ¿qué fue lo que ha dicho los diarios, doctor? Adelante, señor director. Con esto arrancamos. Es alarmante, señor director, los pantallazos de los diarios el día de hoy. Para poder hablar, doctor, un poco más de lo que está sucediendo, doctor Almería. Estadísticas exactas de la COVID-19. Viruela del mono. Reportan aumento de 29 casos en 12 distritos de Lima metropolitana. Es lo que ha dicho los medios escritos en este momento, señores. Viruela del mono. Se elevan a 29 casos los confirmados en el Perú. Y esto ha incrementado. Acuérdense que hace dos semanas teníamos solo dos. Luego teníamos 15 y ahora 29 casos. Y es lo que las portadas en los diarios. Viruela del mono. Reportan aumento de 29 los casos en 12 distritos de Lima. Doctor, buenas tardes. ¿Cuál es en la actualidad exactamente la estadística real de los contagios de la viruela del mono? Lady, muy buenas tardes a ti, a todos los televidentes también. Bien, 29 casos probados. Eso no significa que son los únicos que tenemos en Lima, en el país en general. Sobre todo en Lima, que es en estos momentos la capital de este brote de la viruela del mono. Con toda seguridad son muchos más, pero lo que pasa es que mucha gente subestima las heridas, las llagas, las ampollas que puedan tener en el cuerpo. Y no están acudiendo al centro de salud, además porque en los establecimientos de salud, un hospital, por ejemplo, no hay un área específica para que a usted le hagan el diagnóstico de la viruela del mono. Es decir, las personas van, hacen su cola como todos. Y usted entenderá que hoy conseguir una cita presencial en un hospital no es nada fácil. Entonces, la única manera de que a usted le haga un hisopado, que le miren las heridas, es que usted logre una cita en un hospital grande, pero eso es un imposible. O sea, usted le está diciendo que ahorita la persona que se contagia la viruela del mono, llega a hacer un descarte y obviamente no hay una atención correspondiente especializada en este tema. En ningún hospital del Perú existe un área donde digan, bueno, las personas que tengan sintomatología propia de la viruela del mono, vengan por acá porque nosotros vamos a aligerarlos en el triaje para hacer la prueba. No, 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 las personas hacen su cola como todo el mundo y entenderás que en estos días de frío hay muchas personas con rastrío, con gripe, con sintomatología propia del COVID que está en aumento. Claro. Usted con todos ellos hace la cola y no es tan sencillo poder localizar a estas personas y de esos 29 nada más tenemos positivos, pero muchos por allí caminando. Entonces, señores, lo que nos están mirando, doctor, porque hace exactamente tres semanas hablábamos con usted y había solo dos casos y uno, el paciente cero. Luego a la semana volvimos a tocar el tema y habían 15 casos de viruela del mono. Ahora son 29 casos en 13 distritos donde se han reportado los contagios. Atención, los colegios, los nidos, la COVID-19 y la cuarta ola, doctor, que está provocando que el Minza se haya pronunciado que ya se deben de cerrar discotecas, ¿verdad? Sitios donde hay aglomeración. ¿Cómo va esta situación, doctor? Sí, están en estos momentos evaluando la posibilidad de suspender todas las actividades de fiestas patrias. El tema es que ciertamente la cantidad de infectados sigue subiendo en nuestra capital, pero también en todo el resto del país y esto hace que las autoridades quieran tomar una medida drástica, pero que además tiene que ir de la mano con la otra medida que debería ser potenciar el sistema de salud. ¿Por qué quieren cerrar todas las actividades de fiestas patrias? Porque si aumentan el número de infectados que requieran hospitalización, no tenemos la capacidad de tener una buena respuesta para hospitalizar y acoger a todas estas personas. ¿Y eso por qué? Porque no se ha potenciado nuestro sistema de salud. ¿Qué es eso, doctor? Entonces, ante la incapacidad de no poder potenciar centros médicos, postas de salud, hospitales, entonces quieren optar por una medida drástica que ya sabemos por la historia, porque siempre estamos repitiendo esto. O sea, usted me está diciendo, como no hubo una medida, sabiendo que a mediados de julio, por pronóstico del mismo Minsa, que se iba a dar una cuarta ola y al final se les adelantó esta cuarta ola, como no tienen barreras contundentes o medidas para poder parar o controlar ya los contagios en la cuarta ola de la COVID-19, están tomando esta medida de quitar, digamos, lo que habían ellos mismos abierto, ¿no? La posibilidad de tener discotecas abiertas, sitios con la aglomeración con al 100% ya, pero ahora dicen que ya no lo van a tener, lo van a retirar, doctor. En el resto de países de la región no están tomando estas medidas. En este país quieren tomar esta medida porque la incapacidad les ha ganado. Es decir, eso que prometieron de potenciar el sistema primario de atención no se ha cumplido. Entonces, como no tenemos una buena respuesta ante la posibilidad de que aumenten los hospitalizados, quieren tomar una medida drástica de cerrarlo todo. La COVID-19, ¿cómo se está dando en el país? Porque los contagios hay en aumento. Para tomar medidas drásticas de cerrar discotecas, ¿ya? ¿Cómo va la situación actual y real de los contagiados? En aumento. Ciertamente hay un aumento día a día de los casos nuevos, positivos para el COVID. Es verdad también que el aumento en el área hospitalaria no va a la misma velocidad que los infectados. Hace unos días yo decía que no hay un aumento en el área hospitalaria, no hay un aumento en el área dulce. Sin embargo, lamentablemente, este lunes que estamos empezando en el reporte que hemos recibido, ya comienza a haber un aumento en el número de hospitalizados en los principales hospitales del país. Y además, señores, para que sepan, se ha cancelado el desfile de 28 de julio. Hasta hace un mes se había informado de que probablemente se hacía nuevamente este desfile, que es una tradición en el país. Pero ahora se ha determinado, porque el Minsan ha decidido que no, bajo su información como especialistas, que no se realicen este desfile 28 de julio. De tal vez, como lo dijo también el doctor Almerí, están evaluando encerrar discotecas, encerrar sitios con aglomeración, porque igual hay aglomeración, doctor. ¿Quién más sigue? Si ya están evaluando cerrar discotecas, ¿podríamos irnos a cuarentena nuevamente, doctor? Es incierto lo que pueda pasar en el futuro. Este virus no nos deja de sorprender, porque ahora que estamos conversando, acá en el Perú, en la India, por ejemplo, ya están hablando de una nueva variante, ¿no? La variante Centauro, 23% de su población ya está afectado con esta nueva variante, que es más contagiosa, pero además, esta variante Centauro, a diferencia de las otras, tiene 45 mutaciones, de las cuales 15 son nuevas. Una de sus mutaciones hace que tenga una ligazón más fuerte con el receptor por el cual penetra la célula, lo cual lo hace más peligroso. Y ahora, doctor, en todos los hospitales, en clínicas, en postas, las emergencias están repletas de niños que están con problemas respiratorios, con broncoespamas, con bronquios, con muchas afectaciones respiratorias. Es ahí donde muchos se han dado con la sorpresa de que sus hijos, sus niños están contagiados de la COVID-19, y que se han contagiado en el colegio, en los nidos, en las calles, o porque un familiar se lo contagió en la casa, doctor. ¿Qué está haciendo el ninja al respecto? Debería de estar preocupándose que el 100% de estos menores, entre 12 y 5 años, tengan pues las dos dosis, pero eso no ocurre. Entonces, como no tienen eso, ante esta situación, lo que quieren es tomar una medida drástica y cerrarlo todo. Y ya sabemos que esa no es la solución. Justamente hoy con Melissa Rodríguez, ahora sí, para hablar sobre este tema de los colegios. Melissa, regreso contigo, porque padres de familia están angustiados a las afueras de un colegio. Si me ponen el nombre del colegio, por favor, producción, para poder entender qué es lo que están reclamando. Porque ellos dicen que sus menores se están contagiando, que se están contagiando dentro de este colegio Santísima Cruz, en San Miguel. Contigo, Melissa. Sí, Leidy, acá queremos escuchar a una de las madres de familia que nos va a contar cómo empezó este problema del contagio múltiple, ¿no? En primaria, en secundaria, ¿cómo fue? Sí, correcto. Buenas tardes. El contagio inició el lunes pasado en el aula de quinto de secundaria. El tema fue de que, por no expresarse de manera oportuna y clara en el debido momento, nosotros hubiéramos podido, como padres, decidir si los chicos, nuestros niños, asisten o no. Al no comunicarnos, eso genera preocupación y incertidumbre. ¿Cuántos niños se han contagiado? ¿De qué aulas? Lo que tenemos entendido es quinto de secundaria, cuarto, así ha sido, quinto de secundaria el lunes pasado, el jueves pasado, cuarto de primaria. El viernes nos enteramos de sexto de primaria y segundo de secundaria A, sección A. Entonces, ¿ustedes no les avisaron? ¿En el colegio no les dijeron que hay un riesgo de contagio porque hay niños infectados? Para nada, para nada. Lamentablemente, entendemos que el colegio se rige por las resoluciones ministeriales del dinero. A ver, Melissa, vamos a hablar con otro padre de familia para también escucharlo, porque se están dando las alarmas en distintos colegios de distintos distritos, señores. Contagiados, niños contagiados dentro de los colegios, de los niños. Atención a los padres de familia, a los auxiliares, directores de los colegios. Una prevención que deben de tener, ya que el MINSA hasta ahora no ha podido controlar esa situación. Vemos, ¿no? Y no hay que ser ciegos también, porque están que se disparan los contagios, según lo que nos cuenta el doctor Marco Almerí. Sí, Melissa. No tienen papel higiénico, dicen, ¿no? Sí, acá vamos a hablar con otro padre de familia, Lady, porque hay una preocupación también, ¿no? Ante la viruela del mono y toda la diseminación de esta nueva enfermedad, nos cuentan que en los baños no había hasta hace unos días papel higiénico. ¿Esto es correcto? Correcto, señorita. Lo que sucede es que nosotros tenemos hijos de primaria, de primero a sexto, y ellos mismos nos cuentan que cuando van al baño, ellos tienen que acercarse a la dirección a pedir papel higiénico. No hay el papel higiénico, no hay los servicios higiénicos, no son los adecuados. Yo no entiendo tampoco cómo puede ser posible... El papel higiénico tan elemental que nos han pedido, justo nos pidieron en la hora, cuando comenzó el colegio, nos han pedido papel higiénico, cuatro rollos a cada padre, lo hemos entregado y ahora no hay. Ok, sí, Lady, preguntabas. Material importante. Voy a preguntarle, doctor Almerí, ¿usted está escuchando a los padres indignados? ¿Se están contagiando ellos, dice sus menores, en este colegio de Santísima Cruz de San Miguel? Porque están asistiendo otros menores contagiados con la COVID-19, doctor. Estoy muy sorprendido que eso esté ocurriendo, porque la norma es clara. Los niños, los escolares, que ya sea que estén positivos al COVID o ya sea que hayan estado en contacto con un paciente positivo COVID, tienen que guardar cuarentena de siete días en sus domicilios, no pueden regresar al colegio. Y además, siendo los colegios nacionales, están obligados a repetirles la clase. Y si fueran privados, no, los padres de familia no están obligados a abonar un dinero adicional porque se le tienen que repetir la clase. Eso dice la ley. Ok, entonces, Melisa, vamos a seguir escuchando a los padres de familia que están a las afueras del colegio Santísima Cruz en San Miguel. También ellos denuncian que menores con COVID-19 estarían asistiendo a las clases y de esta manera provocando que sus hijos se contagien, Melisa. Sí, Lady, algo que nos cuenta también esta madre de familia, se han sumado dos madres más, es que la estación de limpieza, el lavado de manos, está inoperativa, con razón que se están contagiando. ¿Y cómo se han enterado de ellos, Melisa? La estación de limpieza, donde ellos deberían desinfectarse, los chicos al llegar, hoy día que nosotros, porque lo hemos visto, en primera vista. ¿Cómo se han enterado de estos contagios? ¿Cómo se han enterado ustedes de los contagios? Porque no les avisaron, me cuento usted las autoridades. No, no nos avisaron. ¿Cómo se enteraron? Yo me enteré el viernes a las 7 de la mañana. ¿Cómo? De manera de WhatsApp, entre los padres se pasa la voz. ¿Qué? Me preguntaron, ¿sabes por qué han cerrado los aulas de quinto y de cuarto? No, no sabía. Empezamos a averiguar, mi hermano, mi cuñada, que también tiene, mis sobrinas asisten acá también, llamaron de primera voz a la Miss Flor, que es la directora, y le dijo que efectivamente tienen COVID estas aulas y por eso se cerraron. El tema es de que no se nos dijeron. O sea, nosotros estamos reclamando lo que reclamamos. Lo que dicen ellos, señores, es que se enteran, porque por WhatsApp efectivamente, los padres de familia tienen grupo de los papás de las aulas y comienzan a informarse de que se estaban cerrando aulas, doctora Almerí, y que seguramente tendrían que fumigarlas, porque habría, según la versión de estos papás de colegio, Santísima Cruz de San Miguel, usted ve, mira, son clases presenciales, en este momento están saliendo alumnos menores de edad, están yendo a recoger a sus hijos, y en este momento también ellos están a las afueras denunciando que hasta ahora no se toman ni un tipo de medida dentro del colegio, doctora. Así es, este problema que tú estás visualizando no es solamente un problema de San Miguel, esto es lo que está pasando en cientos de colegios en todo el país. ¿Por qué? Porque estamos en una cuarta ola, estamos en un momento de contagio comunitario, estamos en un momento en el que miles de peruanos se están infectando con esta nueva variante de Omicron, que ya sabemos es altamente contagiosa, y seguramente estos escolares positivos al COVID, a su vez contagian a sus otros compañeros cuando se les obliga a asistir a las clases. Eso, atención por favor a los padres de familia, ¿qué es lo que está sucediendo en plena cuarta ola? Que valga decir, se adelantó ahora, antes de que comience el mes de julio, el MIMS había pronosticado que la cuarta ola tendría que ser a mediados de julio, pero se les adelantó la situación, y ahora la alarma se ha encendido también en colegios, donde están dando clases presenciales, como por ejemplo en San Miguel, en la Santísima Cruz, con Melisa Rodríguez, que se encuentran los padres, denunciando que están asistiendo menores con la COVID-19 a clases, y esto está provocando contagios. Melisa, regreso contigo. Sí, acá hay otra madre de familia que quiere expresar su molestia. A ver señora, a usted, ¿qué le molesta? En realidad es en la exposición de los menores, de nuestros hijos, que ya sabemos que hay casos que se están dando en el colegio, y que no se haya suspendido en las clases, porque sabemos muy bien que la propagación del virus es de manera rápida, ¿no? Entonces, lo que sí quiere es evitar eso, para que no haya más contagios. Yo, como madre, no voy a exponer a mi hija, sabiendo que hay una pandemia en un lugar, ¿no? Entonces, esa es la preocupación de todos los padres. Ahí va. Ahora, por ejemplo, Lady, en la salida, nosotros hemos visto constantemente una actitud repetitiva, los niños se juntan, se pegan, se abrazan, ¿no? Y a veces eso uno no se percata. Entonces, si están infectados acá, y el virus probablemente está acá todavía y no han fumigado, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente, el tema de la fumigación, entendemos que el colegio podría haberlo hecho, pero no solamente hablamos de la fumigación, también de la desinfección, porque es a nivel institucional. Ese es un punto, discúlpame, Marisa, que interrumpa, doctora Almerí, la fumigación ya sirve en esta etapa de la COVID-19, porque antes decían, fumigaban todos los municipios, las calles, ¿no?, de todos los distritos, fumigabas el sitio donde había estado una persona con COVID. A esta altura, ¿ya funciona desinfectar y hacer esta fumigación? Porque lo llaman una fumigación, lo llaman, una fumigación del área donde estaría infectada. Las preocupaciones de las madres de familia son válidas. Cierto es que la fumigación no tiene en estos momentos un rol, pero también es cierto que la ventilación y la limpieza son herramientas muy importantes para combatir el COVID. Pero, ¿qué limpieza puede usted hacer si va a un baño que no tiene agua, que no tiene jabón y que no tiene papel higiénico? Yo estoy sorprendida, doctora, en plena pandemia, según lo que dicen y denuncian los padres del Colegio Santísima Cruz en San Miguel, es que sus hijos les cuentan que tienen que ir a pedir a la dirección un rollo de papel higiénico. Entonces, ¿de qué estamos hablando, doctor? De que no hay un respeto escrupuloso de la atención en cuanto a la higiene de los niños. Entonces, esto es lo que motiva que los chicos contagien unos a otros y se extienda más todavía esta cuarta hora. ¿Y sabe lo que más sorprende? Que el Ministro de Educación, ¿verdad? Este Ministro de Educación ha dicho que descarta el cierre de los colegios o suspensión de clases en plena cuarta ola. Doctor, ¿usted qué piensa? Bueno, la norma establece que efectivamente los chicos que tienen síntomas respiratorios o que hayan estado en contacto con pacientes positivos, tienen que guardar cuarentena precisamente para evitar el cierre de los colegios. Es decir, los padres de familia que tengan hijos, que tienen sintomatología respiratoria, lo mejor es no enviarlos al colegio y sí más bien comunicar, llamar al 113, si es del MinSA, 117 de salud, para que le hagan la prueba, para descartar si no es un refrío común o es un caso de COVID. Y con eso nosotros hacemos que el chico guarde su cuarentena de 7 días. Claro, como tiene que ser. Y evitemos cerrar los colegios, pero en este desorden, así como están las cosas, como se están llevando, seguramente van a provocar una gran cantidad de contagios y finalmente va a ocurrir lo que no queremos. Y eso es lo que pasa, doctor, justamente voy a ir con Melissa, porque Melissa, hay más padres que están queriéndote hablar, ¿verdad? Se han sumado más. Sí, sí, hay otros padres que tienen otra postura, ¿no? A ver, por favor, cuéntenos, por favor, usted hablaba de la vacuna. Yo pienso que dice que la mayoría son de secundaria. Hay que preguntar primero si se han puesto la vacuna o no se han puesto la vacuna. Entonces, porque yo sé que hay jóvenes que no les gusta vacunarse. Nosotros somos personas adultas, al menos yo sí me pongo toda mi vacuna. Hay jóvenes que no quieren ponerse la vacuna. ¿Qué recomienda que vayan a la virtualidad como piden los otros padres? Que vayan hasta el mes de agosto y que tomen las medidas necesarias y que después comiencen las casas virtuales. Una cosa es la virtual y otra cosa es la presencial, ¿no? Porque la virtual, a veces los chiquillos que no están a las más, que no conocen, en cambio la presencial, tienen que aprender ahí, ¿no? Y en todos los colegios hay ahorita el contagio. ¿Quién tiene su postura? A ver, ¿usted qué quiere, señor? ¿Que se vayan a virtual? No, yo prefiero que sea virtual, porque de alguna u otra forma es un modo preventivo que ayuda a que el contagio se siga expandiendo. No necesariamente depende de una vacuna. Es entendible, Melissa, la preocupación de los padres y de las familias que están a las afueras de colegios. Y nosotros como padres de familia también seguimos el protocolo. Sobre lo que está pasando con los contagios y la cuarta ola y de lo que se han enterado que sucede dentro de las aulas, ¿no? Que están yendo menores contagiados y están exponiendo también a otros menores que no están contagiados, obviamente. Doctora Almerí, ¿cuáles serían las indicaciones precisas, correctas para la gente que nos están mirando ante esta cuarta ola? Bueno, lo que pedimos es una mayor coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Lo otro es que los directores de los colegios tienen que saber que la ventilación de las aulas, la limpieza escrupulosa de las aulas, los baños, son muy importantes para combatir el COVID. Y los padres de familia tienen que saber que si sus hijos son, tienen síntomas respiratorios, dolor de garganta, fiebre, malestar general, lo mejor es que acudan a un centro de salud, llamen al 113, al 117, etc., para hacer el descarte de que no se trata de un resfrío y de repente la posibilidad de que se trate de un COVID y tenga que guardar cuarentena para así evitar mayores contagios y que esta cuarta ola progrese. Sí, muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Siempre, de verdad, es nutritivo que usted nos explique claramente lo que sucede con la COVID-19 y lo que viene a ser la viruela del mono, doctor. Gracias y estaremos atentos a ver a más estadísticas y a ver qué pasa con la vacunación también, señores, porque ese es otro tema, doctor Almerí. Gracias nuevamente. Voy a pasar ahora a otro caso, señores. Un joven denuncia haber sido dopado y asaltado por tres sujetos que lo despojaron de sus pertenencias y vaciaron sus cuentas bancarias. Dos meses después, este hombre volvió a encontrar a estos presuntos delincuentes en una discoteca Miraflorina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Leidy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, cuéntame cómo te encuentras, Sebastián, cuéntame cómo te encuentras, hombre, después de toda esta situación que enfrentas, contándome tu historia. Es impresionante, Ian Franco. Bien, Leidy. Bueno, ante todo, buenas tardes a las personas que también están viendo esto. Bueno, actualmente, a veces yo no sé cómo sentirme con toda esta situación. La verdad es que para mí todo esto es una pesadilla, lo de lo que yo directamente viví. Fue un proceso bastante fuerte. Sientí que de alguna u otra forma ya había recuperado parte de mi vida. Pero en base al incidente que viví el día viernes, que fue donde me crucé con estas personas en la discoteca, a la que había ido con un grupo de amigos, es donde nuevamente volví a recordar todo. Y bueno, yo juraba que iba a encontrar a estas personas para poder hacer justicia por lo que me hicieron. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué pasó cuando estas personas presuntamente te asaltan? Claro, mira, todo se dio directamente el día sábado 7 de mayo, por la madrugada, en la cual estuve en una fiesta con un grupo de amigos. Yo ya estaba por retirarme, porque ya me sentía un poco mal. Y cuando ya estaba por la puerta de la discoteca, se me acercan dos personas. Y me empiezan a hacer el habla directamente. Y para esto, yo no es que sea una persona de repente que quizás me nea algo directamente, si es que alguien viene y me saluda, porque vinieron como a saludarme. Entonces yo, siendo una persona súper respetuosa, les respondí el saludo. No me negué absolutamente a nada en ese momento cuando me estaban saludando. Y me empezaron a preguntar, como que, ¿de dónde eres? ¿Ya te vas? ¿Qué no sé qué? ¿Por qué estás acá solo? Y yo como ya estaba mal, les decía, lo siento, no puedo hablar porque ya me voy a ir. Entonces me hicieron directamente en que en ese momento pueda recibirles un trago, un vaso de trago. ¿Ya? Y en ese trago, presuntamente, ¿qué pasó después de este trago? Claro, me dieron el trago, entonces yo en los segundos me empecé a sentir mal. Y yo dije, bueno, debe ser de repente por el alcohol que ya había tomado, entonces ya dije, bueno, ya es hora de irme, ¿no? Pero me empecé a sentir mareado y sentía que me estaba cayendo. ¿Ya? ¿Después recibir ese trago por estas personas? Sí, y es ahí directamente donde yo pedí como que me ayudaran, porque de alguna forma no me había dado cuenta del tipo de personas que eran y me había distraído, entonces me ayudaron y me llevan como que ya de la discoteca y no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, pero sé que salí de ahí. ¿Saliste de ahí con ellos? Sí, no sé cómo salí, pero... Justamente nosotros tenemos las cámaras de seguridad cuando te están llevando, ¿verdad? O cuando estás saliendo de este sitio. Adelante, señor Riendo. Ahí está. A ver, ahí te estarían llevando. A ver, cuéntame el contexto, Ian Franco, de lo que vemos. Sí, claro. Mira, ahí en ese caso era el sábado ya por la tarde, más o menos eran alrededor de las 2 de la tarde. Yo estuve directamente con estos delincuentes desde la madrugada anterior, ¿no? Entonces me estaban llevando a un club. Con el floro se podría decir que supuestamente iban a pasar el día conmigo porque me veían que estaba mal y no quería que me vaya así a mi casa, ¿no? Entonces me llevaron directamente a este club. Yo obviamente seguía drogado, estaba inconsciente de todo. Yo solo les decía como que, por favor, me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa. Y me decían como que, no, pero tranquilo, no te vas a ir a tu casa. Nosotros te vamos a llevar, tranquilo, solo vamos a estar aquí un ratito, pasar el día y ahí nos vamos, ¿no? ¿Ahí a dónde te llevan? Ese es el club, directamente. Te llevan a un club, ¿verdad? Sí, ese es el club. Y tú, presuntamente, de lo que recuerdas, es que después del trago que te invitan ellos te sientes como que un poco desvanecido. ¿Tú crees que te habrían pepeado? Sí, por supuesto que de hecho me pepearon porque cuando yo estuve directamente tomando, cada vez me sentía peor, ¿no? Se meten al club, ¿verdad? Sí. A ver, hay una imagen que se ve a esta persona que te lleva pagando con una tarjeta, ¿no? Sí, era mi tarjeta de crédito que tenía. ¿Tu tarjeta? Sí, la tenía en el case de mi teléfono y no sé cómo la sacaron. Ok, te lleva esta persona que es un varón, ¿verdad? Se ve que es un varón y tú estás medio oído. O sea, podrías notar, te agarra de la mano, tú sigues y él entra al club contigo, paga, me dices tú, con tu tarjeta, la entrada a este club. Sí, pagó las entradas, sé que empezó a cobrar como, a comprar como más trago y cosas así, ¿no? ¿Tú has identificado a esta persona que vemos en pantalla? Sí, el nombre de esta persona es Tyson. ¿Tyson qué más? Es Tyson, me parece que es Correa. Sí, Correa. Correa. ¿Tyson Correa sería el hombre que vemos en pantalla? Sí, Tyson Correa. El hombre que pagó con tu tarjeta de crédito y quien presuntamente te habría pepeado, ¿verdad? Con un trago que tú dices él te había dado en esta fiesta. Luego te saca de la fiesta, te lleva a un club, saca tu tarjeta. ¿Tú te acuerdas cuando sacas tu tarjeta o tú se la diste? ¿Qué pasó en ese momento? No, en ningún momento yo me había percatado que ellos tenían mi tarjeta porque siempre tenía mi teléfono conmigo, Eso es lo que a mí me había preocupado. Pero lo más curioso de toda esta situación es cuando a mí me llevaron a este club, ¿no? En ese club había piscina y era un poco sospechoso porque era sábado, eran casi dos de la tarde, no había gente en el club, pero aún así había personal del mismo establecimiento y entiendo que se querían meter a la piscina. ¿Ya? Entonces, yo obviamente me estaba neando porque yo no tenía ropa para piscina y no había forma que me metan en el estado en el que estaba. Entonces, hubo un momento en el cual estas personas de la nada me empujan a la piscina. ¿Te empujan a la piscina? Me empujaron a la piscina. Dime una cosa, Jean Franco, ¿qué edad tienes, muchacho? 21. ¿21 años? Sí, soy estudiante. 22 años, ¿qué tanto ha afectado esta situación en tu vida? Porque sé que valientemente estás acá dando la cara y diciendo, sí, me habrían pepeado cuando fui a una fiesta, me llevaron a un club. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha afectado? Sí, claro, o sea, emocionalmente, como te había dicho, no me siento del todo bien en realidad porque siento que mis sueños, todas las metas que yo tenía ahora se encuentran truncadas en realidad por esta situación, por este hecho, ¿no? Te puedo pedir que te quedes quieto, sé que estás nervioso porque tengo un problema con la cámara, acá y entiendo, Jean Franco, que tu miedo, tu desesperación sumó cuando tú un día, después de haber hecho la denuncia correspondiente porque te habrían pepeado, encuentras a estas mismas personas que se indican como las personas responsables de haberte pepeado en una discoteca después de haberlo denunciado, ¿verdad? ¡Cuéntame ese episodio! ¡Increíble! Sí, claro, obviamente, como dije, cuando yo me los encontré en ese momento yo me puse completamente frío, no sabía qué hacer, estaba con demasiada impotencia después de todo el daño que me habían hecho, entonces lo primero que yo hice fue llamar a la policía porque estaba pensando, hago justicia o no, lo hago por mi propia parte o simplemente lo dejo pasar y ya está, y no, finalmente no lo hice y eso es ahí donde llamé a la policía, ¿no? Llevaste a la policía cuando los viste a ellos que tú habías identificado porque has identificado a este señor que es Tyson Correa, tú lo has dicho que se llama Tyson Correa, señores, tenemos la foto de la persona o tenemos ahí, podemos poner zoom a la cara de este sujeto que dice, a ver, ¿él sería? ¿él es? Sí, ellos son los tres, los tres sujetos que... ¿Los han detenido, ¿verdad? ¿Están detenidos? Digo, ¿los detení o cuando fuiste para denunciarlos detuvieron o no? No, no, te comento qué fue lo que pasó. Cuando vino la policía, si bien es cierto yo tenía una denuncia por todo el hecho de lo que había sucedido, pero más no, mi denuncia estaba con apellido y nombre. Entonces, entiendo que se estaba investigando. Entonces, la policía en ese momento me dijeron que no había forma que los detengan pero podían intervenirlos para poder sacarles información. Entonces, es ahí cuando ellos salen de la discoteca en la que los encontré y la policía los interviene, ¿no? Tenemos nosotros el momento de la detención de estas personas que Gianfranco de Lepani denuncia haberlo dopado según la versión de este muchacho de 21 años en una fiesta. Vamos a ver el momento de la detención. Adelante. Señor director, en ese momento detuvieron a estas tres personas que son sindicadas como responsables de haberte dopado en una fiesta y de haberla utilizado según tu versión tarjeta de crédito, ¿verdad? De tu responsabilidad. ¿Qué pasó después de que lo detuvieron? Claro, en ese momento que hubo todo ese disturbio, a inicio la policía estaba como dudando si realmente como intervenirlos o no, pero con todo ese disturbio que hicieron las personas que estaban presentes en ese momento, la policía se vio obligada a intervenirlos y a llevarlos a la comisaría para poder sacarle su información, tomarle las huellas, entiendo, ¿no? Y que puedan dar alguna manifestación por el hecho de que lo habían acusado de algo, ¿no? Entonces es ahí donde trasladan estas personas a la comisaría de Miraflores para poder sacar sus datos. Yo también me trasladé a la comisaría de Miraflores con mi familia y, bueno, finalmente entiendo que estuvieron investigando a estas personas supuestamente la mujer esta que corresponde a Sharon no tenía antecedentes cuando estuve ahí en la comisaría y días después de esto el domingo me parece me puse a buscar en internet y me di cuenta que esta mujer está conocida como la pepera de San Juan de Luriancho y ya tiene dos denuncias por el mismo hecho. O sea, ¿tú me estás diciendo que habría una presunta banda dedicada a pepear a personas? Sí, de hecho, ellos son el grupo de personas que se encargan de eso y ellos fueron los que te atacaron a ti? Sí. ¿Seguro? Sí, yo fui víctima de ellos. Me tengo que ir a un corte Gianfranco, Gianfranco es un hombre muy joven, un jovencito de 21 años que está denunciando valientemente aquí en nuestro programa que lo pepearon, lo pepearon. Prácticamente, según su versión, le quitaron las tarjetas de crédito, lo usaron, esa tarjeta lo llevaron bajo, bajo una sustancia que él puede identificar después de que tomó un trago que sintió mal, seguro que no cuenta, pero le voy a un corte y también regreso, señores. ¿Ustedes se acuerdan del Mar Anthony de Yo Soy, señores? ¿Se encuentran, se acuerdan del Mar Anthony del Limitador, señores? Bueno, tras el corte regresamos con la historia de este hombre que ahora habría sido desalojado con todo y mascota a la calle. ¿Qué pasó? Tras el corte lo sabremos, volvemos a más. Dilo fuerte. Más a fondo, tremenda denuncia, vamos a ver la siguiente nota, adelante. Este es el preciso momento de la captura de tres sujetos acusados de robo en el distrito de Miraflores. La policía los detuvo luego que Gianfranco de Lipiani, este jovencito de 21 años, los reconociera. Observe bien sus rostros porque estas personas operarían en distintas discotecas de Lima cazando víctimas y según este denunciante, ellos usarían drogas para dopar y asaltar. Estos sujetos han sido identificados como Sharon Graciela González Serpa, Luis Humberto Correa Carreteo y Tyson Correa Carreteo. ¿Qué pasa? 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 Me habían robado el teléfono que suda lo avisado de más de 4.500 soles. Sí, en cierto es material, no me importa, pero yo soy modelo y me cuesta porque es parte de mi trabajo. El pasado 6 de mayo todos ellos, según cuenta Gianfranco, coincidieron en una discoteca en Miraflorina. Ahí habría sido la mujer la que le invitó una droga al joven víctima. Gianfranco recuerda que uno de los hombres le brindó un licor que el confiado consumió y sintió mareos. Aquella noche, estas personas habrían llevado a Gianfranco hasta San Juan del Urigancho. Ahí, en otro local, lo lanzaron a una piscina, presuntamente con el fin de apoderarse de su celular y sus tarjetas de crédito. finalmente dejaron a este muchacho tirado en una plazuela. Habría sido pepiado. Al día siguiente, al despertar ya cuando fue auxiliado por la gente de la zona, se percató que habían limpiado sus cuentas bancarias. Le sustrajeron, dicen, más de mil soles en dinero, además de un teléfono de alta gama que supera los cuatro mil soles. Estaba con todo el vandalismo mojado. Lo único que quise en ese momento era solo dormir. Mi mamá se encargó de llamar a los bancos para bloquear mis tarjetas y que por si los podían era un poco tarde porque las habían consumido en ese momento en los establecimientos que estaban. Luego de dos meses, hace solo unos días Gianfranco volvió a ver a estos mismos sujetos en una discoteca en Miraflores. Fue entonces que los denunció. Ahora pide justicia para que estas personas paguen por lo que hicieron. Si usted los identifica, denúncielos. Gianfranco, un muchacho de 21 años que denuncia lo habrían pepeado en una fiesta, señores, pero eso no es todo. Para el colmo de la situación, el denuncia hace semanas el hecho. Luego se va a hacer normalmente su vida y nuevamente va a dar una reunión social y resulta que estas personas que lo habrían pepeado estaban en esta fiesta nuevamente. Él los identifica, los denuncia nuevamente, llama a la policía, los detienen, pero ¿qué pasó? Los liberan. Quiero que me cuentes, Gianfranco, si tengo entendido que te escribieron otras personas que también se indican a estos presuntos delincuentes de haberlos pepeado también. Lo que pasa es que al margen de toda esta situación que yo viví el día viernes, yo no pude y realicé una denuncia pública en mis redes. Entonces, porque dije no me voy a callar después de todo el daño que me han causado, entonces, hice mi denuncia pública y me escribieron entre 6 a 7 personas que habían sido víctimas. Vamos a ver lo que ocasionó que tú hicieras la denuncia pública en redes sociales porque les sumaron muchos más a solidarizarse con Gianfranco y a contarles que también ellos habrían sido víctimas de estos presuntos peperos. Adelante, señor director. Hola, ¿me puedes dar tu número, por favor? Yo fui víctima de ellos también. Quisiera poder hablar contigo. Yo no me atreví a decir nada ni denunciar nada por miedo, pero esos mismos chicos me rogaron y me robaron todo mi dinero de la tarjeta que tengo. Hola, Gianfranco, ¿qué tal? Mi hermano me pasó tu publicación. Ellos fueron los que me hicieron lo mismo. Acabo de reconocerlos. A mi hermano le hicieron lo mismo. Le pasé tu historia y los reconoció. Me mencionó que son los mismos. A él le hicieron eso el 10 de mayo. ¿Dónde estás? Pásame tu número. Lo necesito urgente. A las mismas personas que me drogaron, me robaron, me sustrajeron dinero de mis cuentas, me dejaron con un trauma y me botaron a mi suerte por San Juan del Urigancho. Me respondes lo más antes posible, por favor. Porque al ver tus historias y de ahí ver las caras me hizo recordar todo. Son las personas que te escriben diciendo que también les habría pasado lo mismo, y en franco. Lo más curioso es que a mí me pasó esto el día 7. Las personas que me escribieron me contaron que le había pasado esto el 9, el 10, el 11. O sea, todo fue muy seguido, muy corriente. Entonces, no sé en realidad por qué estas personas siguen libres. En realidad, me indigna bastante y se me armé de valor para estar aquí hoy día es por todas esas personas que me escribieron, que también sufrían lo que yo pasé y pues es una pesadilla la cual yo quiero que ya acabe. ¿Cuánto dinero te sacaron de la... gastando, sacaron de tu... O sea, en promedio entre lo que me... las pertenencias que me quitaron fueron alrededor de casi 10 mil soles que yo directamente perdí. ¿10 mil soles? Sí. Y obviamente todo ese dinero yo como joven estudiante en realidad y trabajo también por mi parte. A mis 21 años de alguna u otra forma he sido bastante independiente y que estas personas me hayan arrebatado mis cosas de esa forma obviamente me indigna y me duele, ¿no? Pero más de lo material en realidad porque yo sé que el dinero se hace trabajando es el tema de todos los daños en sí que a mí me han causado, ¿no? Psicológicamente y emocionalmente. ¿Cómo estás, muchacho? Porque siento que te armas de fuerza y siento que por el fondo te estás poniendo mucho más fuerte porque te ha lastimado mucho. Sí, claro. En realidad gracias en sí a todas las personas que de alguna u otra forma ayudaron a difundir esta publicación y también que me compartieron sus casos en verdad me solieron bastante porque sé lo horrible que es ¿no? Y como dije si estoy aquí es porque obviamente quiero que esta pesadilla acabe. El susto que te ha llevado porque podrías haber te hubiese podido pasar otra cosa peor sin minimizar lo que has padecido lo que has sufrido lo que estás enfrentando ahora después de haber renunciado. Señores este muchacho de 21 años fue pepeado pepeado en una fiesta ha identificado a las personas que lo pepearon y tenemos en pantalla las fotos de los presuntos peperos que él se indica y reconoce como responsables de haberlo pepeado pero lo más lo más indignante de esta situación es que él a estas personas que se indican como presuntos peperos los encontró en otra fiesta como si nada pasara llamó a la policía los detuvieron en el momento los llevaron detenidos y al momento también los liberaron señores y él reclama justicia gastaron 10.000 soles en tarjeta de crédito se los llevaron como vemos en pantalla de la manito a un club a él según lo que nos cuenta presuntamente ya pepeado después de haber recibido un trago de estas personas que ve en pantalla que son presuntos peperos presuntos delincuentes de este hecho señores me voy a ir de verdad indignada con este tema de verdad Gianfranco y espero que la autoridad competente que lleva la investigación en la comisaría que has denunciado pueda ejecutar una investigación regular concreta para que tú encuentres justicia por lo que te han hecho muchachos gracias por haber estado con nosotros y no sabes como has ayudado a mucha gente que está reconociendo a estas personas a que también seguramente denuncien este presunto hecho gracias 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 por la invitación también gracias voy a irme con Melisa Rodríguez que se encuentra en Breña Melisa ¿cómo? Lady si estamos en Breña en Guaraza en la cuadra 11 y lo que te quiero contar es que este señor conocido como el mar Anthony de Breña por su peculiar voz lo han desalojado Lady con todas sus cosas a la calle y podemos ponchar Erick por favor todos lo han sacado a este callejón sus enseres sus muebles pero además lo han votado con todo y su perro Lady acá tenemos a su mascota justamente el dueño aparentemente no lo aceptaría con el can y por eso lo ha sacado justamente Melisa para que el público entienda de qué estamos hablando y de quién estamos hablando porque quien ve en pantalla es el imitador de Mar Anthony ganador y yo soy y él denuncia que lo votaron de la casa que alquilaba con perro y todo vamos a ver la nota adelante ahora le tocó cantar en la calle con todas sus cosas y su mascota en la vía pública ha quedado Sebastián más conocido como el Mark Anthony de Breña dice que el dueño de la casa donde vivía lo echó sin contemplaciones pese a tener un contrato de alquiler que estaría vigente ha retirado mis cosas de mi domicilio de las cosas que vemos en el fondo son tus cosas sí son mis cosas él mismo las ha retirado un novio de policía un novio documento con el cual está desalojándome Sebastián atribuye la conducta de su arrendador al rechazo que le tendría a su mascota en estas cámaras de seguridad puede verse una aparente amenaza del dueño de la casa hacia este perrito sin embargo este muchacho imitador de Mark Anthony colmó su paciencia cuando vio sus cosas lanzadas a la vía pública cuenta que un vecino le avisó que el dueño del predio Gustavo Vidarte había sacado todo ante esto Sebastián lo denunció por el delito de usurpación agravada es decir por retirar sus objetos personales sin la presencia de ninguna autoridad nosotros buscamos nosotros buscamos al señor Vidarte dueño vidarte dueño de esta propiedad y esto fue lo que nos dijo él debe mucho dinero por deuda ahora Sebastián y Gustavo Vidarte están enfrascados en trámites legales ambos podrán llegar a un acuerdo lo sabremos en instantes melissa rodríguez la cara acá al pasaje están sus almohadas sus colchas sus sábanas su reloj también acá mira todo todo lo han tirado a la calle y con su mascota Lady que es lo más lamentable pero queremos hablar con Sebastián que él está participando me dice del casting actual de un programa conocido en la televisión de otro canal bueno por la música y queremos hablar con usted Sebastián para que nos cuente exactamente este desalojo se ha producido recién si mira el desalojo se ha producido el día lunes el señor presentó una carta notarial para que yo retire al perro pitbull si ustedes verán no es perro pitbull simplemente y mis dos cámaras que yo tenía el señor ha sacado una de las dos cámaras y la ha tirado al techo me han mandado una foto de esto o sea todo habría sido por el perro porque él presenta una carta notarial y aquí está que retira al perro pero una cosa es esa y otra cosa es que el contrato vencía el 20 ahí está miren el contrato vencía el 25 el 25 de octubre cara ¿por qué lo votaron Melisa según él? ¿por qué lo votaron con todas sus cosas y perros encima? ¿qué pasó? mira Leidy acá te muestro el contrato todavía está vigente hasta el 25 de octubre sería de este año ¿verdad? a ver señor ¿pero por qué qué aduce el dueño? ¿por qué lo saca? porque no quiere la mascota y quería que saque mis cámaras porque él había presentado este documento había puesto cámaras de seguridad en el predio se ve que fueron aceptadas por el señor y cuando vino con la mascota también fue aceptado por el señor ¿por qué? yo envía un video donde el hermano del señor lo hace entrar a su casa y parece como que las cosas están normales ¿no? porque el hermano quiere a las mascotas ahora que el señor no quiere eso le ha dicho expresamente que lo está sacando por el perro esto fue una carta notarial acá está la carta notarial que él presentó para que yo retire al perro pitbull como dice ahí quiero ver me ayuda producción un ratito por favor solamente el perrito a ver mira ponchalo por favor eri ponchalo a ver vamos a mirar no es pitbull el perrito claro o sea a ese según su versión lo sacan de la casa a pesar de que no ha cumplido todavía el término o finiquitar este contrato de arriendo lo sacan porque la señora o el dueño de esta vivienda no quiere un perro en la casa Melissa es lo que entendí si 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 la señora el dueño no querría el perro y ha mandado una carta notarial nos dice Sebastián porque él cree que es de raza pitbull y es sumamente peligroso es lo que le dice a usted el dueño pero no es pitbull pero que culpa tiene este perrito y yo veo que es una raza mestiza si no me equivoco o cualquiera fuera la raza hay maneras de poder conversar y no dejar a ese animalito junto a su dueño también en plena calle algo tuvo que pasar señores o que realmente pasó según la versión de Sebastián lo habrían votado solo porque su perro también vive dentro de esta vivienda señores me voy a un corte y regreso con más de esta historia porque hay cámara de seguridad según lo que nos cuenta Sebastián Salazar imitador de Marantoni de cuando el dueño de la vivienda ingresa a su casa según la versión de él vamos a un corte y volvemos con eso continuamos sentidos fuertes señores y estamos con Melissa Rodríguez que se encuentra en Breña junto al imitador de Marantoni él denuncia que lo han votado literalmente de la casa que alquilaba porque a los dueños según su versión no les gusta que tenga la mascota en la vivienda Melissa pero hay cámaras de seguridad que podrían demostrar según lo que nos cuenta Sebastián Salazar donde el dueño ingresa a su vivienda que nos cuente un poquito más antes de enseñar esa cámara de seguridad por favor si ahorita estamos viviendo un momento muy tierno entre Sebastián y su perrito y lastimosamente a ver nos da pena todo esto porque el desalojo ha sido este lunes Lady y Sebastián ha denunciado por usurpación agravada al dueño del predio porque le ha sacado las cosas sin su consentimiento aprovechado dice que él no estaba y lo ha votado pero cuéntanos de las cámaras de seguridad por favor donde se puede evidenciar un hostigamiento hacia tu mascota lo que pasa es que el señor cuando me llamaba desde afuera de la puerta mi mascota salía y le ladraba a veces yo puedo pensar que puede haber pasado en el transcurso que mi perro estaba ahí aunque yo todas las veces que salía revisaba mis cámaras ahora que estoy pernoctando acá a veces cuando la vecina de acá o la otra vecina viene y me llama para darme quizás algunos alimentos él le ladra un ratito y eso es lo que él no hacía pero que pasaba con el dueño no lo quería lo rechazaba que se ve en estas cámaras nunca mi perro ha sido agresivo pero que hacía el dueño pues que se ve en las cámaras él me estuvo llamando a mí y justo mi perro salió y le ladró por eso que él se ofuscó y dijo que era un perro agresivo y lo que ustedes ya pueden ver en el video simplemente el día lunes pasado el señor cambió esa chapa de ahí y yo antes de salir probé la llave a ver si era la misma pero yo vamos a ver mejor vamos a ver las cámaras para que nos cuente el mismo Melisa y de esta manera entender la denuncia porque lo que vemos en imágenes señores según la versión del imitador de Marantoni y Sebastián Salazar es que él evidencia que el dueño estaría ingresando a su vivienda que le habrían alquilado miren señores esas son las cámaras de la casa que alquilaba Sebastián Salazar imitador de Marantoni y evidencia él identifica que el señor que está intentando dos, tres cosas ahí está propiedad y eso se llama apropiación ilícita abriendo la puerta de la casa miren ustedes y con eso evidencia Sebastián que el señor quería entrar a la casa que él alquilaba Melisa y dime una cosa ¿dónde está durmiendo ahora él con su mascota en la calle? porque veo sus cosas afuera acá en el pasaje en el pasaje Lady de la casa donde habitaba no es un pasaje abierto porque aparentemente este es una quinta y este es el pasaje estrecho de esta quinta en Breña y mira dónde están las cosas en el pasaje la cama los muebles las sábanas el ropero incluso más atrás y más al fondo están bolsas ya enseres utensilios todo lo que tiene pero lo más increíble y cuidado Erick por favor lo que pasa es que el pasaje es bien estrecho y como no tiene pues a dónde ir todas las cosas las han puesto acá afuera prácticamente como diciendo vete de acá lo más terrible Lady es que yo tengo en mis manos a ver si Erick ahí nos poncha el pago que hizo el señor de este mes 300 soles que ha pagado el 25 de junio por concepto al tener de una habitación según la versión de Sebastián cómo lo saca si había pagado este mes y encima de toda esta situación entendemos que hay muchos inquilinos que son humorosos y que variamente los arrendadores los votan quieren que se vayan pero también entendemos que hay maneras y que también los inquilinos tienen derechos como por ejemplo Sebastián dice que este señor dueño de la vivienda lo habría votado solo por tener una mascota en su casa acaso yo le pregunto Sebastián Sebastián ¿el dueño sabía que tú ibas a vivir con tu mascota? ¿te aceptó desde un principio? sí el dueño sí sabía de mi mascota de un principio y este pago yo lo he hecho el día 30 de junio sino que le ha puesto la fecha 25 por el contrato es fecha de contrato simplemente yo estoy al día simplemente entonces si él sabía que vivía con tu perra en la casa no entiendo pero los vecinos también de la zona señores hablan hablan de lo que de lo que está pasando o de lo que ha pasado ¿verdad? no hay vecinos me dicen acá a ver a ver me dicen que hay un video donde el dueño amenaza ¿verdad? con agredir a la mascota de Sebastián ¿esto es cierto? Sebastián sí sí hay un video ese video que yo he presentado donde amenaza con matarlo a golpes y a ver vamos a ver adelante señor director a golpes me paga cuando te da la gana si no te da la gana y el perro se pone atrevido conmigo ¿qué es eso? muchas veces ya en medio de mi casilla no te va a cojarnos tanta felicidad yo te doy yo te voy a eliminar yo te he matado demasiado te estoy matando esas serían resolver esta situación que ha llegado ya un tema legal me voy a un corte entonces Melisa me voy a un corte y espero pueda salir el señor propietario de esta vivienda del señor Gustavo Vidarte para que dé su versión de los hechos me voy a un corte y regreso con más bueno señores por lo que vemos el señor Gustavo Vidarte no ha salido desde que le hemos tocado la puerta y mientras tanto Oso y su dueño Sebastián Salazar imitador de Mar Antony se encuentran todavía en la calle y no tienen donde dormir el animalito sería el causante de que Sebastián esté en la calle según lo que nos cuentan porque el dueño de la vivienda que alquilaba no lo quiere y lo ha votado de su casa literalmente pero nosotros fuimos a buscar a Gustavo Vidarte para que nos dé su versión y vamos a ver qué fue lo que nos dijo adelante señor Vieto pero usted Panamericana Televisión lo que pasa nos ha llegado una denuncia mire he sacado a esa persona con una carta notarial ya que cumplió con la disposición es una persona que le debe dinero ah le está debiendo le debe mucho dinero por deuda incluso es un malagradecido no le he hecho favores lo que dice el casero dice que Sebastián le estaría debiendo mucha plata mucha deuda que por eso él habría ejecutado que inmediatamente desaloje su vivienda sacándole a él sus cosas y a su perro llamado oso que están ahorita literalmente durmiendo en la calle pero no solo eso fue lo que sucedió señor director póngame por favor el video que nos entrega Sebastián de cuando la persona encargada de esta vivienda señor Gustavo Vidarte le habla de una manera que le identifica no correcta para lo que estaba pasando en ese momento adelante señor director ahí está el señor Gustavo Vidarte cuando ve al perro un poco alterado por la situación imagino y dice que está harto ¿no? dice yo voy a meter dice amenaza lo que dice Sebastián con este video demuestra con atacar a su mascota ¿no? es lo que dice él y lo que le indigna ¿no? según lo que nos cuenta Sebastián esto lo pudo captar con su cámara de seguridad en la puerta de la que en ese momento era la casa alquilada que le pertenece al señor Gustavo Vidarte ¿no? ve al perrito y obviamente se altera el señor y dice también que le debe mucha plata del alquiler Melissa que tiene que decir a todo eso Sebastián sí Lady mientras estaba pasando el video el señor abrió su ventana y le preguntamos si podía por favor responder a las acusaciones que hace Sebastián y lo que ha hecho es insultarnos con eso ratifica que realmente es una persona aparentemente violenta nosotros mismos le hemos comprobado nos ha tirado la ventana en la cara y nos ha insultado ¿no? nosotros hemos tocado de manera oportuna y educadamente saludando incluso para que él pueda dar su descargo pero el señor está realmente alterado y nos ha tirado toda la reja en la cara prácticamente ¿no? ¿qué tiene que decir Sebastián a lo que ha dicho el casero Melissa te preguntaba hace un momento él dijo que le tiene deuda acumulada ¿por qué se compó? a ver señor ¿cómo está? ¿salió del casero? ¿cómo yo sé que eres periodista tú? buenas tardes sí señor buenas tardes con toda la educación de vida si no te identificas no eres periodista pues no está tu carnet con nuestro micrófono ahí estamos con la cámara somos periodistas de canal estamos en vivo en este momento estamos en vivo váyanse porque lo voy a denunciar a la policía solo que no queremos conocer su versión ¿qué versión? si ya saben que este debe entonces ¿qué quieren? ¿cuánto le debe? ¿cuánto le debe? le debe un montón de plata ¿no le parece que todo eso que tiene ahí es para una casa no es para un cuarto pues este es un conchudo un abusivo él ha pagado su mensualidad pero por una casa no sean conchudos pero usted no quiere el perrito es verdad esa cuestión no va a meter pues a un cuarto le debe plata dice Melisa ¿no quiere el perro es verdad? yo no quiero una casa yo quiero un cuarto en una casa ¿y el perro no lo quiere? ¿verdad? el perro no pues si es un pibul este perro ¿qué oso es un pibul? ¿este perro? ese perro ese perro ataca ¿ese perro ataca? ataca sino que es el fulano lo manipula este video que vemos de usted no necesita ni pasar por el camino este video que vemos donde usted aparentemente amenaza no sean sus cómplices después de ello él no va él no va a ingresar él no va a ingresar porque nosotros no le hemos vendido no le hemos vendido el cuarto solo le alquilamos por un tiempo lo más y como él se ha portado mal y no ha apagado la luz y ha puesto los cables y ha hecho lo que le ha dado la gana a ver Sebastián ¿cómo que no has pagado la luz? estoy al día solamente yo le debo este último mes pero he estado al día siempre yo he pagado ¿y la luz dice que no ha pagado la luz? yo he pagado la luz los meses pasados he pagado la luz ni el agua ni la luz se atrasaba y se hacía rogar para pagar no paga el luz ni el agua atrasada dice me están diciendo que hay mucha plata ganó el tiempo Melisa cuando se pone la situación un mar caliente y cuando el casero decidió aclarar la situación hemos escuchado la versión del casero y acusa al imitador de Marantoni de tenerle deuda de no pagar la luz de no pagar el agua por eso lo votó con todo y perro con su perro osito que no tiene nada que ver en este pleito ojalá de verdad de corazón Sebastián arregles el problema y por favor culiden a esta mascota que no tiene la culpa ni la responsabilidad de que